Hola, soy Arnold Andrés Calderón Prada, tengo 20 años, soy estudiante de la Universidad Santo Tomás, estudio Derecho, en el 2021 decidí hacer un intercambio a la Universidad Santo Tomás en su seccional Bucaramanga, les vengo a contar cómo fue, fue excelente, me vi obstruido por culpa del virus, entonces de todo el tiempo planeado solo pude estar tres meses, pero pues en esos tres meses disfruté mucho, creé nuevas relaciones de amistad tanto con nuevos compañeros como profesores, compañeros de Bucaramanga, pero también por las circunstancias del intercambio, compañeros que venían de otros países como por ejemplo Chile, Uruguay, Argentina, México, entonces no solo relacioné con las personas de Bucaramanga, sino también con personas que venían desde muy lejos y entonces pudimos tener una mayor integración. Mis tres meses fueron excelentes, compartí con la cultura, también su gastronomía muy amplia, tuve total apoyo por parte de la Universidad, tanto antes como después de llegar a Bucaramanga, cuando todo esto de la cuarentena se disparó, también tuve un gran acompañamiento por parte de la Universidad, disfruté esos tres meses, tanto académica como extracadémicamente, la pasé muy bien, los profesores también, muy buen trato, igual que mis compañeros, con los que hicimos relaciones tanto de amistad como académicas para superar los obstáculos y lograr pasar el semestre. Aparte del virus todo estuvo excelente, la ori también, no solo en su acompañamiento en el trámite, sino cuando ya estábamos en la ciudad de Bucaramanga nos daban nuevas actividades de integración, entonces me pareció perfecto, tales como tours y salidas en la ciudad para que fuéramos conociendo y también hubo un gran apoyo por parte de ellos.